Comienza Doble Mar Platense Toda la información del básquet nacional e internacional en un solo lugar La pasión por la naranja la vivís con Doble Mar Platense Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar el programa un poco distinto Lo que pasó ayer, ya lo saben todos, quería hablar un poquito de lo que pasó De que es un amistoso, gente, es un amistoso Y voy a usar la palabra que usé ayer cuando estábamos hablando con los chicos Es un amistoso de mierda, es una copa, está bien, entiendo que Quilmes se juegue Que Peñalos se juegue, que se quieren ganar entre sí Lo entiendo, me parece bien, la parte folclórica Pero muere en la cancha, y ayer no murió en la cancha Ayer creo que no ganó nadie, ayer perdimos todos, perdió el básquet Ayer nos dimos cuenta Nos dimos cuenta, no, pasó que no va a haber más clásicos por mucho tiempo Quizá por muchos años, esperemos que no Lamentablemente así no se puede, es un partido de básquet solamente No se jugaba nada Si vos me decís, Lucas, mirá que uno desciende de los dos Entiendo que haya más nerviosismo, no lo abuelo tampoco Entiendo que haya más nerviosismo Ayer era un partido de mierda Estaban jugando un amistoso Muy bien organizado por la parte de las luces Estaba todo muy lindo No voy a hablar de la policía No voy a hablar de la policía Porque si tengo que hablar de la policía Tengo que usar todo el programa y no es la idea La policía es un desastre, un desastre El operativo policial, bochornoso Y yo me pregunto, ¿quién lo organizó? ¿Cómo dejaron que pase esto? No quiero que vayamos a volver a hablar de lo que pasó en Olavarría hace un par de años No quiero Pero esto no puede volver a pasar, nunca más Es un partido de básquet, gente No se juega nada Y si se juega algo tampoco lo avala Por favor, se los pido Gente Gente chica Adultos mayores En el medio de un partido Que era evitable Que era una fiesta Era una fiesta Y no entiendo tampoco a la gente que después festeja Que un equipo ganó y el otro Gente, entiendan que no ganó nadie Perdimos todos Después vamos a hablar, sí Porque vamos a hablar de lo que pasó dentro de la cancha Vamos a analizar a Quilmes Vamos a analizar a Peñarol Vamos a hablar de eso Pero no ganó nadie Perdimos todos Y ahora lo que se viene va a ser una sanción Seguramente grave para los dos equipos No me quiero ni imaginar lo que los van a sancionar Pero multa va a haber seguramente Seguramente vaya a jugar un par de partidos sin público Algunos dicen Che, mirá que Capaz que juega hasta fin de año sin público Y Paga el hincha Paga el hincha El hincha de verdad Paga el hincha por un par de descerebrados Que decidieron matarse a palos en un partido de básquet Amistoso No, no me entra en la cabeza Disculpenme, ¿no? Se ve muy No, no lo entiendo No lo voy a entender nunca Es Muere en la cancha Lamentablemente ayer Terminamos una noche Alrededor de las 3 de la mañana Imagino todos Tristes Sin festejar nada Insisto Nadie tiene que festejar nada Pueden festejar algunos Poquitos Hay algunos que sí entiendo que festejen El resto no puede festejar nada Porque Porque lo que vimos ayer fue Podía haber sido una tragedia Por suerte no fue una tragedia No estoy solo yo en el programa Ustedes ya lo saben Me acompaña en el alcance del mundo El señor Mi socio Mi amigo El señor Nicolás Lasoyers Buenas tardes Lucas ¿Cómo estás? Muy buen trabajo ayer Filmando todo Porque mucha gente citó El video que hiciste Yo te dije Nico, hacelo vos Porque yo estaba un poco Saturado con la situación Y dije Anda a filmarlo, por favor Un momento raro A ver Para cerrar un poco Si querés No hablamos más de esto Sucedió Es que tenemos que hablar El principio se dio Creo que en las rebatibles Empezaron entre los dos lados No importa quién empezó Porque no viene el caso Pero en el único lugar Por así decirlo Que se podía ocasionar el quilombo Era donde estábamos Justamente en la zona de prensa Porque no había policías En esa zona Y bueno Hay un momento Que aparecen unos hinchas De Peñarol Y ahí era el momento De que tiraban algo Volaba algo Y explotaba Y explotó un momento Y pasó lo que se vio En los videos En todos lados Lo que terminó pasando Perdón, no me olvido A colegas nuestros Les revolaban las cosas Gente que estaba graburando Se le ponían arriba De los copites Y se les revolaban las cosas Sí, nosotros Por suerte Estábamos en la cabina No la pasamos tan mal Pero los chicos Estaban sentados En la mesa de prensa La pasaron un poco peor Más que nada Por el momento Que vivieron Yo no me olvido De nuestras compañías De Mar del Plata Web Que eran Creo que la primera vez Que llegan a la cancha A ver un clásico Sí, sí, puede ser La cara de susto Que tenían Chicas de 20 años Sí Se metieron en la cabina Pidieron por favor Meterse en la cabina Donde estábamos nosotros Y obviamente No era una situación Agradable Para estar Gente asustada Era Gente, por favor Es un partido básquet Nosotros no vimos Pero va Martín Que está con nosotros No vamos a saludar Supuestamente tiraron gas pimienta También en un momento Para disfadir algo Desde arriba No se noteó No se vio Así que Por suerte Por lo menos La gente con la que teníamos cerca Y preguntábamos Che, sus familiares Porque había gente Familiares Familiares Jugadores también Estaban todos bien La pasión muy grave Con respecto a quizás La gente que consultamos Pero sí Obviamente vamos a hablar del tema Hoy tenemos un invitado Siempre es lindo tenerlo Es amigo Forma parte de la gran familia Yo siempre digo lo mismo Fue el primer conductor De este programa Fue la persona que Y no lo digo Porque él esté acá Porque lo digo siempre Fue la persona que quizás Marcó un poco el camino Para nosotros Que éramos tan chicos En su momento Y nos marcó Y nos ayudó Y nos guió un poco Y ahora es Están trabajando Para Basket Pass Insisto No lo digo porque él está acá Para mí es el mejor comentarista Del país Y lo recibimos Con un fuerte aplauso De Martín Segura De todo Demasiado Tincho querido ¿Cómo estás? Siempre contento de tenerte Bueno, gracias por la invitación Por favor A ver Es inevitable arrancar Por lo que sucedió ayer Yo te voy a corregir En algunas cosas No porque estés equivocado Sino porque yo pienso distinto Ayer no hubo operativo No Acá con Que Los cuatro policías Que estaban mirando Probabilidad Esa probabilidad Puede ser del 1 O del 100 Pero hay un operativo Claro Después podemos analizar Si fue suficiente No fue suficiente Bien armado Lo que sea Pero una cosa Es que el operativo No alcance Y otra cosa Es que el operativo No esté No esté No esté No había Ayer no hubo nada No Es la primera Yo tengo un par de años Hay de un lado De otro Muchachos Hemos tenido plíos Casi proveedor Entonces para mí El partido pasa Un segundo margen Acá lo que pasó Fue que En lugar de haber Un operativo De prevención Hubo un operativo Posterior Que lo único Que se encargó Es salvar las papas Perdón Martín Y digo algo Porque es algo Información que nos llevaba Antes A nosotros nos decían Che mirá que se puede Llegar a armar Pero eso pasa siempre Obvio Pasa siempre Y siempre es No, no vayas por acá Porque por acá Se va a juntar A ver ¿Cuántos partidos Hemos ido Con Humores realmente Tensionados Si querés En proporción No había tanta gente Hubo clásicos Amistosos pasados Que hubo más proporción De gente Más cantidad Y no pasó nada Yo no soy bueno Para la matemática Soy un desastre Ayer yo le calculo A vos que había 5.000 personas Y que se pelearon 50 ¿Qué es eso? El 1% El 10% No tengo ni idea Soy muy malo Pero dale O sea Yo lo miraba Yo miré todo el partido A nivel campo de juego Y cuando miraba Para las tribunas Y veía que los dejaban avanzar Y que en un momento Era Estaban cara a cara Simplemente amenazándose Y la policía No intervenía Pero bueno Evidentemente acá Hay un deseo De que esto pase Claro Es que ese fue el momento A ver Hay un momento Culmina Que aparecen gente De Peñarol De un lado Que no tenían que estar Y si se ahí Fue el cara a cara Insisto A mí Vuelvo a poner la responsabilidad Lo pones cara a cara A dos personas normales Y esto no pasa Obvio Pero si hay un operativo Es porque hay una probabilidad Sí No es que acá Se jugó a puertas cerradas No hacía falta policía Y no es que se jugó Con solamente público Con un lado Entonces no hace falta Había Para mí lo subestimaron Sí Totalmente Y cuando quisieron Darse cuenta De lo que estaba sucediendo No era tarde No era tardísimo Tardísimo La policía estaba mirando Las cabinas Me acuerdo Nosotros estábamos Con los chicas Estaban mirando el teléfono Estaban mirando el celular ¿Qué estaban haciendo? Seamos buenos Es cuestión de ir a la cancha A todos los partidos Y darse cuenta De la situación Más allá de No tiene que estar Porque es una cuestión Protocolar Tiene que haber Un operativo de seguridad Pero yo A ver Lo vivía Insisto Hasta había que decir Lo que tenían que hacer Algunas personas Yo no sé Cómo se arma Desconozco completamente El sistema Y no me interesa Saberlo Porque yo no soy No soy cargado De seguridad Yo solamente sé Que a mí me ponen Para transmitir un partido Y me encargo de hacerlo Obvio Y si a vos te ponen A controlar Que una persona No pase por una puerta Es tu trabajo No te tienen que andar Diciendo Anda a separar Había que mandarlos A separar No se querían meter No Yo no sé Si porque no estaban preparados Porque los sobrepasó La situación No daba la cantidad Después Eso se analiza Pero bueno En definitiva Yo creo que lo de ayer La chispa Estuvo siempre Y va a seguir estando Estamos hablando Que vivimos en un país De que se mueve De esta manera Después No podemos cambiar Nuestra cultura Casi suspendió El partido de fútbol Más importante En la historia Porque no pudo llegar Un equipo a la cancha Entonces De ahí para abajo No podemos hacernos Los que vivimos en Suiza Con más razón Discusiones hubo siempre Lo que nunca vi yo Es que Insisto Después podemos Marcar claras responsabilidades Insisto Que son los que se pelearon Pero cuando vos ves Que hay tipos Que recorren De un lado Que estaban más cerca 25 metros Atravesando una platea Y 80 del otro Y se ponen cara a cara ¿Qué vas a querer? Decirle Van a darles un mail Muchachos Por favor Cálmense Ojalá que se vuelva a jugar El único deseo que tengo Me pone muy triste eso Porque realmente La situación ayer Salió en todos lados Todos los medios Que no le dan Ni un poco de gol al básquet Algo de lo que se habló Fue que medios Vamos a citar por citar Infobae, Clarín Y ESPN Eso es lo que me da bronca Porque nosotros somos Laburantes de esto Sabemos lo que cuesta El poco lugar que hay Y lo que cuesta conseguir difusión Y cuando pasan estas cosas De repente Es noticia en todos lados Y bueno Ojalá que se vuelva a jugar Sí, ojalá que se vuelva a jugar Y si se vuelva a jugar Por cuestiones deportivas No va a pasar nada Se nos asegura Que no va a pasar nada No va a pasar nada Realmente Yo realmente me fui Anoche Muy triste En mi casa Era una fiesta Porque había sido Tenía todo para ser una fiesta Yo creo que estaba muy De básquet tuvo poco Sí, de básquet Sí, sí No podemos meternos Un tema básquet Que fue un dolor de ojos Por momentos Pero estaba como La ambientación estaba linda Estaba como digo Che, ¿cabienes jugar a la selección? Yo juego un clásico Porque estaba Estaba de poli Con Marco Lindo Había un par de sponsors Que habían aportado Hubo una puesta en escena Hubo un trabajo previo Para presentar el estadio Un poquito más lindo De lo que se suele hacer siempre Que es nada Sí Vino la televisación Vino la tele Se consiguió la pantalla De Taze Sports Se consiguió el juego de luces Se consiguió los LED Estaba hermoso Estaba todo bien No era el A ver Después vamos a hablar de básquet Evidentemente Esto era un compromiso asumido Y las condiciones deportivas No eran equitativas No, no, para nada Quino lo aprovechó Como seguramente En el escenario inverso Peñarro lo hubiese aprovechado Estaba asumido el compromiso Y había que jugarlo Pero realmente Lo que sucedió en el final Tapa todo lo demás Claro Vamos a hablar de básquet Vamos a hablar de la situación De Quino Vamos a hablar de la situación De Peñarro Vamos a hablar del partido Es un poco raro Porque Insisto Esto tapa todo No, no, a mi opinión No, no, a nadie Perdimos todos Ojalá se vuelva a jugar Ojalá se vuelva a jugar Yo lo veo complicado Pero bueno ¿Y ves sanciones, Martín? ¿Crees que va a haber sanciones? Mirá Desconozco La injerencia Que pueda llegar a tener Por ejemplo La asociación de clubes En un partido amistoso Es lo que yo me preguntaba No creo que tenga relevancia No creo que pueda Acá Sí, capaz que Municipal Algo más Yo creo que acá Va a ser todo Organismo de seguridad Bien Vemos qué cartas Se toman en el asunto Qué responsabilidad Se asume el operativo Si le echan la bronca A los clubes Y al municipio Me parece que acá Puede haber una sanción Más desde el punto de vista Política Ejecutiva Desde la Previde Para Sancionar El tema es ¿Qué sancionar? Claro ¿El estadio? Los clubes Era una cancha neutral Dos hinchadas Uno de los clubes No juega en esa cancha Entonces perjudica Solamente a uno Acá lo que hay que hacer Muchachos Es agarrar los videos Identificar La capa Que aparte hay un montón Es fácil El Poli tiene un sistema nuevo Eran 50 los que se peleaban El Poli tiene un sistema nuevo Cámaras Que los podés identificar Tranquilamente con cara Y sabés quién es Es muy fácil Vuelvo a insistir ¿Por qué te doy voluntad? ¿Fallaste en el operativo? Sí Bueno Hacés sanciones Que no voy a ejemplar No, no Metete a la UR Después Agarrá un par de que tenés de informática Que con seguramente el sistema de seguridad que tienen hoy Identifican las caras en 37 segundos Y tomá cartas en el azul Y aparte como decimos Martín 50 Hay costos que pagar Sí, obvio Rompieron cosas Rompieron un montón de cosas Volaron butacas Volaron sillas Volaron todo Todo lo que se puede imaginar Todo voló Yo insisto A mí me da mucha pena Por los colegas que están abajo A varios le revolieron un par de cosas Y Insisto Es un partido Acá nos comparte Lucas Bellone Que le dijeron que el operativo era provincial De la policía Así que veremos a ver también No, es que seguramente está vinculado con el Aprevide Esto va a ser así Supongo Sí, sí, sí Ayer yo quise hablar con la jefa de seguridad Lo dijimos ¿Qué te va a decir? Y los chicos me dijeron ¿Qué te va a decir? No, tenés razón Yo por la bronca que tenía encima quizás De decir Che, algo que estaba Que tenía que ser una fiesta No lo terminó Más por una bronca personal Digamos Es más Sabía quién era En un momento creo que un colega se acercó a hablarla Y creo que no No Lo sacaron No, no No le dijeron nada Le dijeron que no iba a hablar Ni nada Pero bueno Nada Lamentablemente pasó eso Insisto Hay un montón de videos Como decía Martín recién Nosotros que elaboramos del basque para difundirlo todo Y que a veces pasan cosas tan piolas Que no están Que no están en los medios masivos Pasa esto Y realmente damos Una imagen Fea No sé que ya Como que Sí, sí, bochornosa En la palabra No, no Fue un papelón Triste, triste En todo el país En un amistoso En Mar del Plata Se mataron a piña Se mataron a mí Y Hay mucho más que eso Sí, sí No es más que eso Triste Aparte nosotros en la semana Nosotros estábamos contentos Porque fue esta semana Sí Que hablamos con Pato Garino Estuvimos hablando con Pato Un rato largo Después me agradeció Tuvimos una conversación un poco más por privado Y siempre Pato no da notas Y si querés Ir un poco más allá de las sanciones En un mes viene la selección A jugar a este estadio ¿Puede cambiar? Sí ¿Puede cambiar algo? Esperemos que no A ver, son diferentes entidades Yo creo que A ver Y Dentro de lo malo Que tiene Que suceda esto No nos olvidemos que En dos días En Argentina Pasaron 700 mil cosas Sí, sí Y esto va a pasar en el segundo plano Seguramente Mañana Sí, sí Está anoche mismo Nos da bronca a nosotros Porque estuvimos ahí Porque sabemos lo que cuesta Cuidar lo poco que hay Y que es muy fácil Dinamitar todo Todo Pero esto en dos días Sí, no va a pasar No se acuerdan de nadie No se acuerdan de nadie Ya está Y si meten alguno en algún lado Ni te enterás tampoco No, no, no se acuerdan de nadie Aparte ya El miércoles Yo creo que A ver, acá La sanción más No sé si Definitiva que va a haber Es que para mí La que no se va a jugar Si no hay ascenso De ser uno de los equipos Eso está claro Porque el municipio No se va a querer involucrar Y asociarse las manos Otra vez En una situación como esta Eso es lo más doloroso Después de ahí para abajo Desconozco ¿Qué entidades pueden Las que tienen potestad Para sancionar un partido amistoso Que no había nada En juego oficial? Si por ejemplo Usted hubiese sido un partido oficial No No hay dudas Pero bueno Al ser un amistoso Martín creo que contaba Ya en la transmisión De los Martínez Que había predisposición De ambas partes Para que se jueguen de vuelta En febrero Un año pasado Bueno ahora con esto Yo lamento decirles Que los clubes Ponele que lo quieran jugar No va a pasar ¿Quién se va a organizar? ¿Quién se va a arriesgar A que pase de nuevo? Es como una cuestión Simplemente lógica Le va a decir el municipio Bueno no jueguen en el poli Claro ¿Y dónde le juegas? Jueguen en sus estadios Sí ¿En Santa Clara le vas a jugar? No No Por eso No hay ninguna posibilidad Insisto Y esta semana nosotros Particularmente El equipo de doble Estábamos muy contentos Porque habíamos chabado Con Pato Barino Que sabemos que Pato no da notas Y estuvimos charlando un rato con él Porque debutó Con el Movistar Estudiantes Porque nos contaba Y nos pone Me parece que es una buena noticia Para la selección argentina Que Pato nos dijo Es la segunda pretemporada Que tengo en mi carrera Y la primera que disfruto Con todo lo que tengo Lo disfruto La paso bien Me siento bien físicamente Pero no es que dijo Me siento bien Me siento bien de verdad Estoy 100% Y estuvimos hablando con Pato Y estuvo bueno Y también había muchas novedades De Peñarol Y hay muchas novedades De Quilmes también Porque se habla de refuerzos No hay novedades de Peñarol De miércoles Muchísimas cosas Peñarol te gusta el miércoles Y a mí ayer me dieron dos nombres A nosotros nos dieron posiciones Y nos dijeron Que son muy importantes De pasado en liga ¿Puedo decir uno? ¿Puedo decir uno? ¿Que el pivot? ¿Lo que nos dijeron a nosotros? ¿Que no lo podemos decir? Porque si no Es de selección ¿No es de selección argentina? No lo sé A mí me dieron dos nombres A ver Yo chicos Me dedico completamente cero a eso Ni siquiera uso redes ya prácticamente Aparentemente me dijeron Que está el 2 y el 5 Titular cerrado Los dos jugaron en la liga En la anterioridad Uno jugó la temporada pasada No voy a dar nombres Porque no me interesa No pasa nada Pero bueno Evidentemente Peñarol va a tener A ver Yo fui ya a la cancha Con una idea en la cabeza La terminé de reafirmar Apenas me terminó De pasar Todo lo posterior Y de hablar un poco de básquet Porque fui a ver eso Obvio Para mí Peñarol fue con Cero expectativas De sacar conclusiones Del partido de ayer Me parece que Es un análisis mío El cuerpo técnico de Hernán La Ginestra No tenía ninguna posibilidad De poder analizar O de plasmar algo Y probar nada Lo único que me quedaron Fueron dos cositas Uno ¿Qué pasó con Wallace? Yo te lo voy a dar Desconozco si A ver Yo insisto Ayer tuve la posibilidad De ver el partido A nivel campo de juego Y se observan ciertas cosas Que desde lejos no Pero no sé Si su no participación En el segundo tiempo Fue una cuestión táctica O algo más No lo sé Veremos qué pasa Con el correr de los días Y la otra cuestión Es que Tiene que De alguna manera Encontrar Cómo Establece roles Que va a ser muy difícil Cuando van a llegar Tan encima No sé si viste algo Que yo lo vi Y lo comenté Mucho tiempo No se jugó un picanrol Ayer venieron No jugó uno En todo el partido La defendieron Estep Todas 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 No pudo jugar A ninguna caída Y bueno Pero eso me parece Que fue una cuestión De falta de recursos Naturales Yo hablé Con Thornton Antes del partido Con mi Spanglish Hablé con Thornton Antes del partido Me dijo Voy a jugar Entre 5 y 10 minutos Porque Él no quería jugar Más de ese tiempo Jugó todo el partido Thornton no quería jugar Pero lógico Es exponerte Claro Y termina jugando Porque Por necesidad Peñarol Tenía que dar una imagen Por necesidad Y porque Nacho Tendré que en el segundo Guardia 3 falta Peñarol tiene que hacer Todo lo posible Para ganarlo Y perder Por 30 contra Quilmes No hubiera una opción Por eso No terminaron de jugar Los chicos Entiendo Lo que dije al principio Para mi es eso Era un compromiso asumido Claro Desde el punto de vista De Quilmes Mucho más entero Con una sola ausencia Y seguramente Le sirvió muchísimo más De lo que le sirvió Peñarol que fue Nada creo yo Porque es muy difícil Encontrar algo rescatable Del partido de ayer Víctor tiró El único Los tres puntos que tienen No entraron En la pelota de aero Claro A ver No entró un tiro Pero puede pasar Que vos hiciste Una mala noche De tu jugador Quizás más Con más gol perimetral Pasa que En esa escasez De recursos Sucedieron un par De situaciones Que terminó Peñarol siendo repetitivo Claro Andújar no es un tirador Y lo dejaron tirar Quilmes lo expuso Y Andújar Llegó un momento En el que tuvo que tirar No por deseo Sino porque no había Otra opción No había opciones Tolosa no tuvo Bueno No tiene sentido Me parece analizar Puntualmente Yo creo que no No pudo sacar Demasiadas conclusiones No iba con esa Expectativa tampoco Lo que sí me queda Es eso Ver qué sucederá Con Wallace Si fue una cuestión táctica O algo más No lo sé Y ver cómo hace La Ginestra Que va a tener Un desafío muy grande De con la competencia Empezada Prácticamente Armar el equipo Incorporar Seis jugadores Sí De los cuales Suponemos Cuatro de ellos Van a ser extranjeros Sí Y uno solo Repite de la temporada Pasada Cuando eran dos Es un escenario Difícil Le va a llevar tiempo Que lo puede hacer Lo demostró en el pasado Que no hay dudas Pero lo que necesita Me parece Es un poco de armonía Y eso va a ser Lo difícil de encontrar En este comienzo Y hay que tener en cuenta Martín Que en el medio Pasó tema Diamond Simpson Que nosotros no lo nombramos Porque pasó todo en la semana Diamond Simpson No va a jugar en Peñerol Y ahí es donde Che Cuenta como corte Qué pasa No cuenta como corte Cuenta como corte No sé que sí Que no Que sí que no Cuenta nuestro colega Fabián Pérez Que cuenta como corte Porque está inscripto Está inscripto en la lista En la lista Exactamente Por eso no contaba Como corte Entonces Peñerol ya Entra a la liga Con un Bueno Solamente tengo tres cambios Tengo tres cambios En el plantel Y teniendo en cuenta Que vos traes extranjero A ver Traes el solista También te puede pasar Pero con extranjero Es más normal Es más normal que pase Seguramente con alguno No la vas a pegar Es muy difícil Pegarla de una Con todos los extranjeros No sé cuántas veces Pasó pocas No es fácil Tenés que gastar Ah claro Bueno eso sin hablar Sí sí Con los presupuestos Que hay hoy en día Ahí está el tema Cuatro extranjeros Con dos probados Claro Uno que A mí Wallace Me gustó mucho Lo que vi de Wallace A mí también ¿Qué pasa? Quedó expuesto Porque el tipo No es un anotador No es un generador De uno contra uno Es un jugador Me parece Para mí es un tirador Puro y duro Que abrile Y él le va a estar Para tirar A mí me parece Un jugador Sumamente completo Pero que no hace Nada brillante Juega bien El pick and roll Se lo ve con mucha Identidad de equipo Se lo ve comprometido Con las situaciones Defensivas Después A ver Lo vi Por tele En el Interligas Y acá en cancha Medio tiempo Pero me gustó Lo que vi Se lo ve con muchas Cuestiones técnicas Se lo ve un jugador Muy vistoso Desde el punto de vista De sus movimientos Después hay que verlo En el juego Me parece que como Rueda auxilio Para el puesto de tres Es un jugadorazo Pero tenés que tener Un dos Un cuatro Y un cinco Que lleven adelante El equipo Obvio Cuando no sea Andújar o Víctor En sus diferentes roles Son muy distintos Víctor y Andújar Eso está buenísimo Pero ayer cuando jugaron juntos Les costó Martín Yo ayer El partido estaba un poco Por momentos No me focalicé tanto En el partido Yo miraba un poco más Los bancos Porque me interesaba Aprovechar un poco Yo a Peñarol Lo vi un poco Este equipo Lo vi parecido En la Interliga Bueno veo Ya lo vi Sé que era Lo que podía haber pasado Me focalicé Los bancos de suplentes En la Genestra Y en el Centro Medina Que no tenía posibilidad De haberlos visto Cómo funcionan Con estos equipos nuevos Y lo noté muy enojado Al entrenador de Peñarol Y a sus asistentes Con Wallace Pero muy enojado En el tal punto De que la última vez Que salió del partido Que lo saca Por un error A pesar puntual Lo agarra Fernando Malara Le dice de todo Se levantaba Muy efusivo Muy como Muy enojado Y después de ese De esa vez que salió Terminó el primer tiempo No volvió a ingresar Yo tengo dudas Si Hernán La Genestra Quiere a Wallace En Peñarol Yo no lo sé Lo que tengo claro Es que Situaciones como Las de ayer Donde hay una presión Exterior De que las cosas Funcionen De una manera Y cualquiera Que se ponga Ver en mínimo Objetivamente Sabía que era muy difícil Expone situaciones Genera tensiones Y hasta Dentro de una cancha Culpas Empezas a putearte Empezas a hablarte mal Es normal Ahora Yo no No tengo ninguna duda De que Peñarol Arma más o menos El equipo De cara al debut Y gana el lunes Y te ganas Un mes de tranquilidad Ni hablar Pero Insisto Me parece que Lo más difícil Va a ser El trabajo A largo plazo Puede ganar El debut Puede pasar Puede perder También Veremos que sucede Depende de las herramientas Que pueda tener Lo más difícil Para mí va a ser Encontrar roles Porque en esta pretemporada Los chicos También golpearon la puerta Sí Y demostraron En mayor o menor medida Que pueden ser Tenidos en cuenta Y también Le quitó Ahora Lugar a A los que vienen Porque ya ¿Qué vas a decir Tacharabiglio? Vas a jugar cero Cuando venís a jugar 30 de promedio Y rendir Porque ya están Marín y Pineda ¿Vas a volver a la Liga de Desarrollo? Que van a venir Fuera Marín va a venir al ritmo Pero sin encontrarse Con el equipo Y Pineda viene de dos De garros seguidos Entonces Empezás a analizar Situaciones particulares Y yo insisto Ojalá que pueda tener El tiempo La armonía Y los resultados Lo acompañen Para poder desarrollar La idea De acá Al Menor tiempo posible Porque realmente Va a ser difícil Tincho Y aparte No sé cuántos planteles Tienen Porque Pineda Ahora tiene dos Con las fichas Que le faltan 12 jugadores Que pueden jugar los 12 Lo demostraron En las Interligas Como decimos El desafío del entrenador A ver Che Bednarek me rindió Y mucho Voy a tener un pivot suplente ¿Cómo lo voy a meter en juego? Bednarek se quedó Porque la genestra Se lo pidió Entonces si se lo pidió Va a jugar Entendemos Che ¿Qué pasa con Che Yo no me meto En situaciones Que no conozco Es uno de los pocos equipos Que tiene 12 jugadores A disposición Que pueden jugar Los 12 Todos lo tienen Todos juegan con 12 A la larga Todos terminan jugando Con 8 Eso también Y eso también Es una cuestión Que se sabe Vos si sos el 12 Y te dicen Quedate que te voy a tener en cuenta Sabes que en 5 meses No vas a jugar No hay tampoco Si no hay la varita mágica De la solución Le puede aportar algún Algún plus Que en algún momento Tenés la La ventaja Tiene entre comillas Ese jugador 10-12 Que la temporada es larga Alguna lesión Lo que más Vas a tener capaz Que algún minuto más Menos En la liga Bueno A mi lo que Me deja De conclusión es eso Ver cuánto tiempo Le va a llevar A ver En promedio Todos los equipos Hacen entre un mes Y un mes y medio De pretemporada Peñarol va a tener Con suerte Con suerte 3 días 3 días Para meternos en el sistema Agualas En 3 días Yo lo veía en las interligas Se lo sentaba muy perdido Perdidísimo Por eso Pero es normal Que esté perdidísimo Y es lo normal Obvio Que es re normal Pero vamos a suponer No hay idioma Está con un equipo nuevo Una ciudad que no conoce Con un equipo Y encima Él llega Y tiene que viajar Corriente Porque va a un torneo internacional Pero Bueno Por eso Expone situaciones Por eso Pero no expone negativamente Porque no está el personal adecuado Por eso Peñarol jugó sin 4 Sin 4 Si si Agualas a veces Quería jugar un pick and roll Con Ben Gnarek Ben Gnarek caía Y todos los demás Jugaban en su rol Nadie ocupaba espacios Pero es una cuestión natural Obvio Me parece que no Por eso insisto No quiero hacer hincapié En el presente No no Porque tampoco nosotros Lo hicimos Porque no tiene sentido No no Me parece que si va a ser Muy difícil El futuro Lo que viene El futuro inmediato Porque vos arrancás la liga Y te pasa como el año pasado Que tuviste un mal mes y medio inicial Y después te quedas muy lejos Tenés que ser Un equipo De top 4 Como fue Peñarol Desde el 2024 Hasta marzo Sí Tuvo un enero, febrero y diciembre De equipo De top Sí Y la alcanzó Para entrar a la playoff Sí Porque roba un triple Ferro en la última jugada Es difícil Pero bueno Venimos Con estas dos palabras De Martín Segura Vamos a la pausa Antes le agradecemos A Fices por Canisología Que está en la calle 20 de septiembre 13.90 A nuestros amigos De Warbench Sí A nuestro amigo Kequia Sobre todo Kequia Un abrazo grande Para el Kequia Que aparte está jugando Superliga Atlántica El equipo Muy bien En Kequia Juan Pedro Spur Se llama el equipo de Kequia Así que le mando Un abrazo grande A toda la gente De Fices por Canisología También obviamente La gente de Warbench De Warbench Por servicios técnicos Servicios para empresas Venta de hardware Servicios de cámara de seguridad Hace todo Warbench Así que vayan A seguirlos en Instagram A la cuenta del corte También les cuento Un anuncito más Pero seguimos hablando Con Martín Nos vamos a meter En el mundo Quilmes Porque Quilmes Ayer demostró Hablé un ratito Antes del partido Con el Seque Y me contaba Un par de cosas Que después Les voy a analizar Y obviamente Quilmes está esperando Todavía Porque dicen Que llega un nuevo reforzo Para Quilmes Después les cuento Pausa Ya volvemos Workbench Reparaciones de PC Servicio técnico Insumos y ventas De hardware Encontranos en Instagram Como workbench.it Workbench Servicios IT Para empresas Atendido por sus dueños Comunicate al 2235 594007 La Estrella Astral La Estrella Astral Por Diana Patanel Carta Natal Revolución Solar Coaching Life Empresarial y Deportivo Si estás buscando Una nueva forma De conectar con vos mismo Seguinos en nuestras Redes Sociales Arroba La guión Bajo Estrella Guión Bajo Astral O escribinos al 223-585-9509 Porque con la Estrella Astral Conquista el cielo Y sé la estrella Que guía tu destino Lavadero Libertad En Libertad 5519 Atendido por sus dueños Más de 20 años De experiencia nos avala Contamos con servicio De ballet y plancha Lavado de fasadas Y acolchados Y te ofrecemos también Artículos de limpieza Atención a empresas Escribinos para asesorarte Al 223-348-2022 Y para tu comodidad En Lavadero Libertad Hacemos retiro Y entrega a domicilio Sin cargo Nos encontrás De lunes a viernes De 9 a 19 horas Y sábados De 9 a 15 En Libertad 5519 Lavadero Libertad En Fisio Sport Kinesiología Tratamos todo tipo de lesiones Y confeccionamos plantillas Para que puedas disfrutar De tu calzado Búscanos en Instagram Como Fisio Sport Kinesiología O te esperamos en 20 de septiembre 1480 Atención, atención Tenemos que prevenir el dengue En la provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Ingresá a gba.gov.ar Parra dengue y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires Instituto San Nicolás de los Arroyos Desde 1984 Formando jóvenes responsablemente libres Nivel inicial Falucho 3526 Nivel primario Castelli 3531 Nivel secundario España 2851 Éter Mar del Plata Es pura comunicación Carreras Locución integral Formamos locutores y locutoras integrales Para que puedas trabajar profesionalmente En radio y televisión Realizar podcast Locutar publicidades Hacer vivos en las redes Sumergirte en el mundo del doblaje Entre otras variantes del campo laboral Estudia en Éter Y convertite en un profesional de la comunicación www.institutoétermardelplata.com Teléfono 474-8000 Esta radio que te informa y entretiene Es integrante de la Red Federal de Arbia Asociación de Radiodifusores Bonaerenses Y del Interior de la República Argentina www.arbia.org.ar Arroba Radio Eter MDP En todas las redes sociales Bah, en todas no Solo en las que vos usas Estamos en todos lados Seguimos Nuevo bloque de Doble Mapletense Le agradecemos al Instituto San Nicolás de los Arroyos Nuevo Forma parte de la familia nueva del Doble Mapletense Nivel inicial, primario y secundario Formando jóvenes responsablemente libres Palucho 3526 Nivel inicial Nivel primario Castelli 3531 Nivel secundario España 2851 Muchas gracias a la gente del Instituto San Nicolás de los Arroyos Un abrazo grande especialmente para Matías Barrio Nuevo E invitamos a aquellos que se quieran formar parte De la familia de Orroyo Nuevo Mapletense Nos pueden escribir por las redes Y obviamente se suman A los martes de stream Que estamos haciendo todos los martes Ya han pasado varios Charlamos con Pato Garino Charlamos con Agustín Villalón Gonzalo Agileto Con Luca Secker Con Nico García Cerventich Con Tobi Cirocini Con Tiago Guietti Con todos los chicos que están afuera Estamos charlando con muchos amigos que tenemos por el mundo Así que súmense los martes de stream Y ayer hicimos el debut de Luca Vildoza por la Euroliga Tenemos la posibilidad de estar en Playback Así que vayan a seguirnos a nuestro run de Playback Porque Partido de Luca jugó tres minutos, tres faldas Sí Metí un doble en eso Un doble, dos asistencias Y se terminó el partido para Luca Les aviso Porque ya lo dije igual la semana pasada Pero lo vuelvo a repetir Vamos a sortear la camiseta nueva de Quilmes La vamos a sortear Pero si no están suscriptos a nuestro run de Playback No van a poder participar Porque es una suscripción Tienen que estar obligatorios Es una condición obligatoria Estar suscriptos a nuestro canal de Playback Así que vayan suscribiéndose Porque dentro de poco se viene el sorteo de la camiseta nueva De Quilmes Que ayer la vieron en el Clásico Nos metemos en el mundo Quilmes ¿Les parece compañeros? Sí Buen partido de Quilmes en líneas generales Quilmes hizo Jugó el partido que quería Quilmes jugó lo que Hizo lo que quiso Hizo lo que quiso Hizo lo que Peñarol quiso que haga todo el partido Eso quise decir Me parece interesante Messi y Ezequiel antes del partido Estamos muy faltos de ritmo Pero vamos a jugarlo A un par de jugadores también Le pregunté para algunos jugadores particulares Si están faltos de ritmo Pero van a jugar Porque necesito que se equivoquen Necesito que hagan dentro de la cancha Que tengan ritmo Que vayan de a poco sumando minutos Y ayer lo que vimos de Quilmes En general Fue un muy buen partido La verdad que Yo tenía la duda Con respecto a Que iba a pasar con el tema de la doble base Luli Ruiz Me llamaba mucho la atención Lo vi bien a Juan Y de a poco De a poco creo que estaba Estaba agarrando ritmo Que me parece Me parece grave Creo que convirtió El primer tiro fue un triple Que tiró que lo convirtió Y después bueno Tuvo varios full y vale Que no pudo convertir Pero Y también También creo que Si Quilmes logra Logra tener Un Un ritmo Como Como ayer Vimos me parece En cierto punto Que vamos Ver cosas súper interesantes Me parece que Quilmes Es sin duda candidato Y más Si viene un 5 Porque Quilmes Me dicen Che pregunta por este jugador Pregunta por este jugador Pregunta por este jugador Por ahora A mi lo que me dicen No se si ustedes Están dando otra información Es que todavía No hay nada Pero que En enero El equipo puede cambiar Recordemos que Quilmes La liga argentina cambió Se juegan Dentro de cada conferencia Hay dos subdivisiones Y van a dar menos viajes Eso ayuda En el presupuesto También Y supongo que También Antes tuvo un amistoso En la semana Que le ganó Gimnasia de la Plata Y tuvo otra puerta cerrada ¿Verdad? Si tuvo una puerta cerrada Le contó Martín Tuve una puerta cerrada Así que Importante En lo de Quilmes Porque Ezequiel Obviamente Nuevo entrenador Todo es nuevo Para Quilmes Porque se mantiene Eker y los Pires Y me parece Y bueno Y Tutti Ruiz Lógicamente Y me parece Muy interesante Lo que se le El nivel De Quilmes Lo que está armando Ezequiel Ezequiel es un entrenador Que labura muy bien Lo conocemos muchísimo ¿Se vio ayer Martín Se vio un poco La mano ya Ezequiel En defender Apretar Correr la cancha No dar un segundo De descanso Yo lo que vi Desde Movida Fue Una Ideas claras Yo me quedé Con ese panorama Inicial De comienzo De partido De no hacer Nada complicado De tratar De exponer Lo que estaba Sucediendo En Peñerol Que era claro Automáticamente Lo salieron a atacar A Vendaray Para tratar De desgastarlo Y ya cuando Metió la segunda falta Peñerol Se empezó A encontrar En un Quilombo Que bueno Lo que estuvimos Hablando Durante todo el programa Lo va a resolver Pero bueno Ayer no era el momento Vi eso Una clara intención De prestarse mucho El balón De que ni Ruiz Ni Lugli Terminen de gastar Muchos segundos Después Obviamente Con el correr De juego Hubo mejor selección De tiro Peor selección De tiro Pero si Lo noté Como una situación De querer jugar Mucho En un ritmo alto De que la pelota Pase por diferentes manos En un montón de tiempo Roles más claros Todos jugaron En sus posiciones naturales No hubo ninguna sorpresa Ni ningún manotazo De ahogado Ninguno se complicó De falta Fue un partido En ese sentido Para el Quimio Bastante prolijo Tranquilo Solo creo que Hubo una sola situación Que Eker entró de 5 Pero creo Cuando estaba Tórton A marcar a Tórton Que salió Arbobede Pero por un momento Un minuto Sí, con Herrero Y Con Herrero Y se me lo jugó Pero también Algo que podía pasar Y va a pasar Porque Veremos Cuánta participación Tiene Marino Es la gran duda Y si esto Que vos estás comentando Sucede ¿Qué posibilidades hay De que Quilmes Traiga un 5? Deseo hay Eso está claro Sí, sí, eso es obvio Después no desconozco El nombre de quién es Si va a ser nacional O extranjero Si va a venir de Bahía Blanca O de Punta Alta No lo sabemos O si va a venir de afuera Pueden pasar muchas cosas Para ver Porque a mí Deseo hay Incluso Martín A mí lo que me decían es Antes de que llegue Juane Cerramos el plantel acá Me dijeron Con Herrero cerramos plantel Porque fue el último confirmado Con Herrero cerramos plantel Lo de Juane llegó Porque fue una oportunidad De mercado Porque Juane Estaba entre A ver Lo de Juane Se da en el marco primero De que él Necesita reencontrarse Claro Como jugador Como persona Y que mejor que hacerlo En el lugar donde te criaste A mí me dijeron Juane se está entrenando ¿En qué mes por pedido Su representante? Y después Se da en el lugar Lo de Juane Se da En ese camino En una situación económica Donde si vos vas a buscar Un jugador De lo que él te puede dar En potencial Sí Te sale mucho No lo podés pagar No Porque ya con el plantel Con 4 o 5 jugadores armados Seguramente no tenés el saldo Para ir a buscar Esa ficha Y después Esta es mi Lo que charlábamos recién Fuera del micrófono Mi apreciación más importante Le cae en una posición Donde no tenía nada No El que va a ser titular No llegó No Para mí Juan es un escolta Después En la Liga Argentina Puede jugar de 3 Sí Para mí también Pero es un 2 Porque a él le gusta Jugar con la pelota en la mano Después veremos Cuál es su potencial Haciéndolo o no Pero a él le gusta El único da natural Es Dominé Sí Que en realidad Es un pibe Sí Pero con Lula y Ruiz Sí, sí Y Lula Ahí ya tenés Tres para dos posiciones Tres para dos posiciones Claro, bueno Pero tres bases El único escolta natural Es Matute Que se ve en Tuti Era el escolta En esas veces de Quilmes Depende de la situación El único, digamos Si yo veo la plantilla de Quilmes Antes que llegue Juan El único 2 Que digo Este es escolta Es Dominé Sí Sí, sí Por eso Para mí le cae Es una de esas situaciones Que se le da Con el deseo del jugador Económico Y en la posición que le faltaba Se alineó todo En ese sentido Ojalá que Juane Pueda sentirse bien Reencontrarse Y demostrar A él mismo Que tiene muchísimo Para dar todavía Como jugador Y si viene un 5 A ver A mí no me gusta Hacer futurología Ni mucho menos Ni dar pronósticos Pero Mirando nombres Es indudable Que Quilmes Tiene Sí Una chapa Veremos después Si lo puede realificar Uno tenía la misma sensación Quizás la temporada pasada Y terminó siendo Una fase regular Realmente muy mala De visitante ganó Un solo partido La semana pasada Sí Flojísima temporada Lo salvó Que ganó Un cruce de pli Porque después Realmente la temporada Ya ha sido En relación Inversión Resultados Completamente Desbalanceada Me parece que este año Quizás sin gastar Mucho más dinero O gastando un dinero Dentro de todo Encontró un par de piezas Fundamentales La renovación De Ruiz Lugli Es un jugador Que para la categoría Es determinante Y después rodearse De buenos jugadores De rol Y Lugli Que nos contaba él acá Tuvo muchas otras ofertas Tuvo ofertas De Liga Nacional Y cuando dijeron Quilmes Quiero venir a Quilmes Dijo automáticamente Lo contó él acá Y tener Ese jugador Como decir Bueno El primer gran fichaje Lugli Bueno ya arrancás En un clima Antes del mercado Quilmes Es que un clima complicado Porque lo que había pasado Con la renuncia A Marcelo Jiménez Con lo que había pasado Con Luis Ezequiel Con Luis Fernández También Se confirmó a Luis Fernández Y a la semana Se desconfirmó a Luis Fernández Y apareció Ezequiel Como entrenador Y se movió rápido De vuelta en el mercado Como la temporada pasada Se confirmó a Ezequiel Sin desconfirmar a Luis Fernández Bien Así de mal se manejó Claro Se anunció el entrenador Se borró la publicación Y se anunció a otro entrenador Sin decir nada Claro Chata Pasó Pero fue una locura Recordemos Porque ahora decís Bueno che Quilmes Fueron semanas duras Para la gente de Quilmes Dirigencialmente Marcelo Jiménez Que decís Bueno yo doy un paso al costado Voy a seguir formando Parte del club Pero bueno tengo Todo vinculado por lo mismo Ahí había una cuestión De que había una parte Que quería renovar El entrenador Y otra que no quería La renovación En esa de choque De planetas Se estalló todo Y fueron tres días De un caos total Entonces no era todo Tan color de rosa Como estamos contando ahora Sino que Quilmes Estaba una situación un poco Dirigencial un poco complicada Después bueno Se alinearon los planetas Como decía Martín Que bueno Contratan a Ezequiel Llega Lugli Después bueno Eker Ezequiel Viene el otro No sé qué Y gana el clásico Y ahora Para el debut Y a quién Le saca La ilusión Al hincha de Quilmes El cerbo no va a llegar No no Y si llega Va a llegar Muy jugado Pero ¿Quién le saca A la ilusión Al hincha de Quilmes? No no Está claro Me parece que tiene Y si bueno Veremos si hay Alguna repercusión o no Si logra sentar La localidad De manera definitiva En José Martínez Más allá de la capacidad Que pueda llegar a tener Si le quedará chico o no Si es lógico Que se juegue ahí o no Son situaciones Que se verá después Va a tener una localidad Fuertísima Con un equipo Que indudablemente Tiene potencial Para ser de los De los más importantes Y que si trae Un 5 más En nombres Tiene otro Da un paso enorme Hacia adelante Después Volvemos a lo mismo Hay que armar el equipo Tiene que jugar Hay que distribuir roles Distribuir moneditos Que todos estén contentos Es sumamente difícil La temporada Son muy largas Pero bueno La Liga Argentina Tiene un formato rarísimo Este año Donde vos En diciembre Podés estar jugando La final Si de repente decís Yo de acá a diciembre La pongo toda Les digo muchachos Váyanse dos meses De vacaciones Vengan el marzo Para el día Y jugamos en abril Para la final Del ascenso Vengan su mes antes Y entrenamos Es bueno Es raro Es raro Pero bueno Nos toca explicarlo Y a veces nos cuesta Entenderlo Es que es muy complicado Acá lo explicamos Varias veces Vino el turno Rivero Lo explicamos El turno Rivero Lo explicamos con todos Creo que hasta que No empiece el torneo ¿Vamos a Santa Clara? Mirá Eso te iba a decir Eso te iba a decir Ahí me cuentan Me cuentan De primera línea Que el partido Entre Quilmes Y Unión Que es lo que es Unión Entre Unión y Quilmes Es en Santa Clara Pero Y digo Che ¿Qué pasa con esto? Mis estamos intentando Mover el Se va a jugar en Santa Clara Siempre y cuando Se quede con la fecha En la que está Siga en la fecha Si pueden cambiarlo Se jugaría en el Poli Deportivo De las Malvinas ¿Y el martes? El martes Me cuentan Que es en el Poli Pero Lo que yo sé Ahí me dicen Poli, Poli Santa Clara Hay una decisión Muy concreta De que Unión Pueda ser de local En Santa Clara Acá es un turno Lo dijo Escuché al Tulo acá Que lo dijo Pero también Se hacen las gestiones Para que eso Pueda llevarse Adelante El tema es que Ahí ya hay Un montón de cuestiones Políticas en el medio Que veremos Qué sucede Y también Inter Que eso fue Lo que a Quilmes Más le costó Resolver Cuando jugó En Santa Clara Tenés que involucrar A otro equipo Obvio El otro equipo Tiene que tener Hospedaje Tiene que tener Cancha para entrenar Tiene que tener Un lugar para comer Sí, sí Los famosos canjes Que le tenés que dar A otro equipo Por eso Que a veces Con cada uno El trato Es completamente distinto Pero bueno Me parece que Unión Si logra encontrar Un escenario Que no sea el Poli Deportivo Ya sea Santa Clara O Te voy a decir Otro nombre Porque a mí me lo contaron Yo me sorprendí también Porque no lo veía posible Y por lo menos No lo imaginaba Me tiraron Once Unidos Me dijeron A ver Nosotros lo hablamos siempre Con Once Unidos A ver ¿Qué pasa con el tema Once Unidos? Es un club De por sí Que tiene sus actividades Es un club Que donde se jugaría El básquet Lo usan Claro Es un club Que no puede estar A lo profesional El club Yo lo digo siempre Yo lo digo Porque soy del barrio Yo voy a Once Unidos Y me encanta Está hermosísimo Hay pantallas LED Hay food tracks Vos lo podés Vas a la cancha de tenis Está hermoso Vas a la cancha de bola Y está hermosa Yo te lo voy a poner En términos básquetbolísticos Cuando yo era chico Si no había básquet En Once Unidos No había nada Claro Era un club vacío Inexistente Vos entrabas Y salías Como era tu casa Claro No había rejas No había puertas No había personas Ahora es Ahora tenés que Prácticamente Presentar el Grupo sanguíneo Sí, 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 casi Está hermosísimo Bienvenido sea Pero es una transición Abismal En muy poco tiempo Donde la conclusión La liga Listo Este año Corre riesgo El presupuesto Del club en general No se juega la liga Y en Once Unidos Las cosas están claras Entonces Me sorprendí muchísimo Cuando me dijeron No, no Once Unidos también está en carpeta Y yo ¿Qué pasa con Once Unidos? Veremos Tampoco hay mucho más No, no Es la realidad Y no vas a Sonidos No vas a Santa Clara No quieres jugar en el Poli Yo pensé que era Poli O Santa Clara Yo nunca pensé que Unión puede jugar de local Y en Once Unidos Está el predio GP en el Porto Pero no se puede usar tampoco A ver, yo lo conozco Y no En su momento Acá lo dijo Leo Cordero lo dijo Quise jugar en el GP Bueno, me dejar Y no No, no, no No lo veo A ver, lo que sí No hay más No, no tenés más Recordáme lo que dijo el Toro No quiero andar moviéndome Quiero tener un lugar fijo Donde poder jugar Y donde poder saber Bueno, pero ahí A ver, yo he convivido Con un cuerpo técnico Y lo respeto mucho Pero siempre el entrenador Va a querer lo que más le conviene Y si voy a elegir Entrenar en un lugar fijo Con el gimnasio al lado Y 12 jugares a disposición Firmo Obvio Después Con los ojos cerrados Después hay concesiones Hay día a día Hay cuestiones ¿Qué entrenador va a querer jugar Días consecutivos? Nadie ¿Qué entrenador va a querer viajar El mismo día? Nadie ¿Quién te va a decir Yo estoy de acuerdo con eso? Nadie Después, bueno El día a día te obliga A ajustarte a la realidad Le pasa a todos Y veremos en esa realidad Con qué panorama se encuentre Pero bueno Evidentemente Yo no sé dónde va A ser definitivo La Unión No se sabe Lo que tengo claro Es que no quiere jugar En el poli No Y eso ya es Importante Martín Lo dijo Leo K Y lo dijo muy crudamente Éramos el único club En todas las competencias De todo el Basket argentino Que hacían callar al banco Porque la gente No llamaba mucha gente Y la gente no hablaba ¿En qué equipo Te hacen callar al banco Los suplentes Para protestar? Ninguno A nosotros nos pasaba Porque el poli Nos quedaba grande Lo dijo Leo K Bueno No quieren jugar En el poli deportivo Santa Clara es una opción El tema que Claro El hincha El hincha común No está contento Con ir a Santa Clara No le gusta ir a Santa Clara Pero bueno Eso lo estoy de acuerdo Pero No importa el número No importa La cantidad Eso es irrelevante Vos tenés que pensar En lo que es ideal Para El funcionamiento Del día a día Si se te enoja Son 20, 50, 100 o 10 mil Es proporcional A lo que vos tenés Obvio Obviamente ¿A quién le va a gustar Viajar para trasladarse? Estamos hablando De una ciudad Donde nos cuesta salir de casa Para Es muy complicada Mar del Plata En ese sentido Sobre todo hoy por hoy Donde Con el televisor Vos ves todo Sí Pero Estamos hablando De que En su momento El hincha Quilmes no quería ir a jugar al poli Claro Son 30 cuadras Sí Entonces Siempre va a tirar la bronca Pero bueno Yo Me parece que La cuestión más lógica Y más pura Es poder establecerse En un lugar Claro Después Si en algún momento Tenés que irte y volver Esto puede suceder Pero Es muy difícil Andar deambulando Insisto Yo esta semana Me dijeron Vamos a jugar Por el momento Santa Clara y el polideportivo No descartamos Los unidos Por lo pronto Primero dos partidos De unión Serían local En el polideportivo Sí Recordemos Los primeros dos partidos Son Deportivo Viedma El primero El segundo Se fue Ya te lo dije ¿No es Villamitre? Creo que viene Villamitre Sí Puede ser Puede ser Sí Villamitre Después el 23 Entre ellos El 23 Todos los puntitos marcados Unión Quilmes Sería en Santa Clara Sí Esa semana es tremenda Sí Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Sí En mi casa No No Avisa que ya no vas a estar Y que no te fuiste de joda Deciré antes Que papá no está de joda Está trabajando Ya dice No Tremendo Tremendo Lo de Unión Unión Insisto Le quedan dos fichas libres Una U21 Una mayor No 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 hay Más información al respecto Solamente recordar eso Están Chan y Duncan Segundo Ya entrándose hace rato Con el equipo Hay que ver Cómo funciona El primer extranjero En la historia de Unión En este equipo Un equipo de Unión Completamente nuevo Que no está Nos dijeron algo Que puede pasar Con el rol del extranjero En el equipo No recuerdo Ah No es algo bueno Tampoco Hay que ver Tienen a Alejo Britos Yo carismático lo veo Si Si Vos lo ves Y muy comprometido Con la institución Nos contaban Desde el club A mi me gusta El equipo de Unión Creo que en comparativa Es un salto adelante Sobre todo Me parece que la ficha De Alejo Britos Es un Si coincido Es una muy buena ficha Porque primero Es un jugador establecido En la categoría Y segundo Porque le da Ese Hombre capaz De resolver Desde su Individuidad De su individualidad De su talento Situaciones Donde el año pasado Le sucedía A Unión De que de repente Che Necesito uno Que me destrabe esto Porque en algún momento Jugando colectivamente Llevas el partido Hasta tal lugar En algún momento De juego Necesitas un tiro importante Necesitas alguien Que la agarre Y te diga Muchachos Ahora sé esto Lo hago yo Puedes meterlo o no Pero que al menos La decisión esté clara De todos sepan Quién va a ser el líder Quién puede tomar ese rol ¿Por el jugador Sí Aparte mantuvieron Anatomy Quintero Somática Negra Importante No sé por eso Lo quiero ver a Duncan Para ver Si es un 5 dibujado de 4 Un 4 dibujado de 5 Porque Barrio Nuevo Veremos cómo está físicamente Para poder jugar Más abierto Más cerrado Carneiro es un 5 puro Barrio Nuevo De abrirse Vino a Quilmes A jugar de 4 En su momento Pero bueno Por el físico que traía Terminó jugando más abajo Juega abierto Juega más de frente Que de espaldas Carneiro también Hablando con el todo Dice Estoy para jugar de 4 también No estoy Estoy practicando el tiro Creo que Unión ahí Tiene algunas variantes Hay que ver A ver si las usa Con las poderes de la arena Y Tambucci vino a jugar de 4 Supuestamente Yo creo que es el 4 Me imagino El quinteto inicial de Unión Con Brito Quintero Varas Tambucci Carneiro Imagino algo así No sé Duncan Por eso No lo pude ver Y veremos Con qué condiciones Nos encontramos Cuando debute Nos quedan todavía Unos minutos De prueba Estamos obviamente Con Martín Segura Analizando Todo lo que pasó Todo lo que pasó Con el Clásico Nico Quedó algo para decir No tengo nada Recordarle a la gente Que estamos los martes Por stream Pato Garino Fue nuestro último invitado Esta semana Está en la nota subida En Youtube Está en el cortecito Subido En Instagram Hablo muy bien De los juveniles Que se vienen En esta selección Y le recordamos A la gente Que en el mes que viene La selección Va a estar jugando En Mara Plata Sí 22 y 25 De noviembre Ojalá Ojalá este pato Lo deseo De toda versión Porque me parece Que tiene que volver Como ya estuvo En la última computatoria Martín Y aparte siempre Se recibió con televisión Con Marangoni Con Marangoni Y le mandé Martín Y esto Que sea el último final No se que Corregir No se que Basta Basta Me hace sentir Y aparte Siempre Es buena gente Así que Es lo más importante Gracias Ticho Nada Éxitos Muchas gracias Gracias Lucho También Nosotros lo dejamos Con la bola Está Diego Contra el trámite Se viene el 2i Chau Más de escuchar Podés vernos Streaming las 24 horas Entra a radioetermdp.com Hace clic en Radio en Vivo Y disfrutad El ex